El problema de todos los que caen en el tren, que los matan, que los asaltan, es que muchos de ellos nunca se sabe, nunca se sabrá. Echa a correr, coge el pendaño, pega el brinco, sube los pies, y recuerda la primera vez que no te duermas. 5, sube hasta el techo, 6, amarrate bien, 7, se detiene, 8, baja otra vez, y recuerda la primera vez que no te duermas. Mientras tanto suena, con esa tierra de leche y miel. Mientras tanto suena, a lomos de la bestia. ¿Qué importa quién te persigue? Para ellos eres mercancía, así que corre, corre, corre. Y recuerda la primera vez que no te duermas. Mientras tanto suena, cuando te duermas. Mientras tanto suena, a lomos de la besteja. Ya no te duermas. ¡Ahí está el muro! ¡Ajoste! ¡Echa a correr! ¡Y recuerda la primera vez! ¡No te duermas! ¡Mientras tanto sueñas! ¡Con esa tierra de leche y miel! ¡Mientras tanto sueñas! ¡A lobos de la bestia! ¡A lobos de la bestia! ¡A lobos de la bestia! ¡A lobos de! ¡A lobos de la bestia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.